Yo quisiera bailar un vals Yo quisiera bailar el vals de papá que bailaba con mucho sabor Pero el ritmo que tiene la salsa no me deja sentir ese vals Yo quisiera bailar el vals de papá que bailaba con mucho sabor Pero el ritmo que tiene la salsa no me deja sentir ese vals Ese vals en el vals de papá que no me deja vacilar Ese vals tampoco me deja guaracar Ese vals mamá que sabroso que está Ese vals ¡Suscríbete al canal! Ese vals Ese vals Ese vals Ese vals Ese vals Ese vals